Lindo, me quedo lindo, guapo, acéptalo. Si, esta increíble, la verdad que si te pasas. Si. Ya, pero no te pongas tan creido tampoco. A ver, esta todo bien. Si te diste cuenta que no tenemos los seguidores que deberíamos tener. A ver. Si, es verdad. ¿Qué podemos hacer? A ver, creo que... Vamos, dile. Hay varias cosas. Mark y yo nos sacamos el aire creando un montón de posibilidades para que tu video funcione. Creo que... ¿Sí? 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 Sí, qué cosa. Vamos, te tengo fe. No, no sé, no sé, me ringo. ¿Qué pasa, gringo? Ya estoy harto. ¡Ah! ¡Ay, mira! David en Ecuador comentó con fuegos un video de fútbol. Le voy a mostrar tres más. Hola a todos y bienvenidos al penúltimo episodio de nuestro curso de fotografía y redes sociales. Ya vimos en capítulos anteriores todas las herramientas que las redes sociales nos ofrecen para poner nuestro contenido delante de nueva audiencia. Pero también aprendimos que es sumamente importante que este contenido genere muchas interacciones. Así les llegaremos a más personas. En este episodio voy a contarte tres estrategias claves para que tu contenido genere muchas interacciones. Comencemos por los ganchos visuales. Los ganchos visuales son imágenes satisfactorias o de alto impacto para el ojo de los usuarios. Las imágenes tienen que ser atractivas y deben de llamar la atención de tu usuario. Lo que tienes que intentar es que el usuario detenga el scroll. Esto quiere decir que cuando esté viendo las fotos, al momento de llegar tu publicación, se detenga en la pantalla. Piensa en algo apetitoso, algo fuera de lo común, algo muy bonito y que deleite el ojo. Otro gancho visual es algo de lo que ya hablamos. Y esto tiene que ver con el formato corto de los videos que usamos para Reels y TikToks. El simple hecho de que estos videos tengan cortes rápidos, dinámicos, movimientos, textos, van a lograr detener el scroll de cualquier usuario. Ahora, te voy a dar un dato muy importante. Te recomiendo que si estás creando contenido para TikTok y para Reels, no utilices el contenido de TikTok con su logo para publicarlo en Instagram Reels. Esto va a ser penalizado por el algoritmo. Pero definitivamente la recomendación es que utilices como gancho visual los videos cortos dinámicos. Un gancho visual poderosísimo es la utilización del Zoom. Esto es súper útil, sobre todo en productos, porque gracias al Zoom vamos a poder destacar qué es lo que queremos que el usuario se lleve dentro de ese video. La segunda estrategia que voy a compartirte para que logres más interacciones es el uso de las historias de Instagram. Las historias de Instagram no son útiles únicamente porque nos permiten compartir contenido mucho más fresco con nuestra audiencia, sino que tienen algo de magia y estos son los stickers de interacciones. Los stickers de interacción son herramientas muy prácticas y que no te van a generar mucho más trabajo para que tus usuarios estén todo el tiempo interactuando con tu marca en las historias de Instagram. Te recomiendo que al menos una vez al día utilices una de ellas. Puede ser las encuestas, los temómetros de temperatura, las preguntas, en fin. Usa tu creatividad y mantén a las personas interactuando con tu marca porque cada interacción cuenta en beneficio de tu marca en Instagram. Y llegamos a la tercera estrategia. Para mí, una de mis preferidas y una de las más fáciles de hacer, pero muy olvidadas. Esto es las llamadas a la acción. Las llamadas a la acción son instrucciones explícitas que le estamos dando a los usuarios para que ellos tomen algún tipo de acción. Por ejemplo, interactuar con nuestras publicaciones o, por qué no, llamarlos a la conversión, es decir, a la venta. Vemos en este ejemplo que tenemos en el texto que esta tienda ha hecho dulces y enseguida del texto tenemos los hashtags. Los hashtags son sumamente importantes para que las personas con gustos similares puedan encontrar este contenido y puedan llegar y verlo. Luego, tenemos una llamada de acción concreta con esta frase. Aquí, en este preciso momento, es cuando invitamos a nuestros seguidores a realizar interacciones con nuestra publicación. Podrías utilizar otros ejemplos como menciona a tu amigo que le guste más la galleta A o la B o déjame un mensaje en comentarios o déjame un mensaje por internet. Recuerda explicarle a la persona siempre qué es lo que quieres que haga luego de haber visitado tu publicación. Recuerda, a mayor interacciones, mayor alcance orgánico. Ahora, ¿qué significa orgánico? Eso te lo voy a explicar en el siguiente episodio, así que no te lo vas a perder. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.